Ah, ah, me acabo de despertar. Fernando del Solar, conductor de TV, muere a los 49 años. Murio Fernando del Solar, ex conductor de Venga la Alegría, la Academia y hoy. El matutino de TV Azteca confirmó la noticia a través de sus redes sociales. El medio artístico internacional está de luto. Este jueves 30 de junio trascendió el lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, querido conductor de televisión recordado por sus memorables colaboraciones, en Venga la Alegría, hoy y la Academia. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso, pero se sabe que el argentino de 49 años padeció cáncer de pulmón y linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos del cuerpo. Fueron los conductores del matutino de TV Azteca quienes confirmaron la triste noticia durante la emisión de esta mañana. Este es de los anuncios que nunca quisiera dar una fuente muy cercana, nos confirmó. Él lamentablemente ha fallecido, Fernando del Solar. Sobran los adjetivos cariñosos para hablar de Fernando, pero ustedes que son su familia y que construyeron Venga la Alegría lo tiene que saber, declaró Sergio Sepúlveda. Nos parte el corazón informar el lamentable fallecimiento de nuestro querido Fernando del Solar. En VLA enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos, escribió el matutino de TV Azteca en sus redes. Todavía no lo puedo creer, todavía estoy esperando a que alguien nos salga a desmentir. Hace un mes estaba en mi casa, estábamos en la alberca. Yo lo conocí antes de que llegáramos a México. No puedo hablar, agregó Patricio Borghetti. ¿Quién fue Fernando del Solar? El presentador nació en Buenos Aires, Argentina, e inició una carrera que se desarrolló, por más de dos décadas como actor, aunque cuando llegó a México lo hizo como modelo. Deja atrás a su esposa Ana Ferro, con quien se casó en abril pasado, y dos hijos producto de su relación con Ingrid Corona. ¡Gracias!